El Fondo Indígena y el Banco Interamericano de Desarrollo, en colaboración con el Ministerio de Salud de Panamá, preside en este acto Su Excelencia Frank Invergara, Ministro de Salud, Su Excelencia Michelle Roy, Vice Ministro de Panamá en Canadá, perdón, Vice Ministro de Salud de Canadá, Doctor Charles Goudou, OPS Washington, Doctor Joaquín Molina Leza, representante de la OPS OMS en Panamá, Doctora Debra Gilis, Ministerio de Salud Canadá, Doctor Enrique Donado, Dirección de Asuntos Indígenas, Ministerio de Salud de Panamá, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, del Ministerio de Salud de Canadá, colaboradores del Ministerio de Salud de Panamá, de la OPS OMS, instituciones educativas, organizaciones indígenas, invitados especiales, miembros de la prensa, señoras y señores. Damos inicio a este acto con las palabras de bienvenida por el Doctor Joaquín Molina Leza, representante de la OPS OMS en Panamá. Muy buenos días tengan todos y todas a este evento del primer foro regional de recursos humanos para la salud y pueblos indígenas. Su excelencia, Doctor Frank Invergara, Ministro de Salud de Panamá, distinguidas personas que lo acompañan en la mesa de honor de este acto, señor Michael Roy, adjunto del Viceministro, Ministerio de Salud de Canadá, señora Debra Gils, del Ministerio de Salud de Canadá, colega y amigo Char Godú de la Oficina Regional de la Organización Panamericana de la Salud, responsable del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos. Para la Organización Panamericana de la Salud y todas las instituciones asociadas y además países participantes en este evento, es un gran motivo de entusiasmo haber llegado a la inauguración de este foro. Puedo decirlo en primera persona porque sigo testigo en los últimos meses, semanas, de manera más intensa, de todos los afanes de los organizadores del evento por llevar a este primer foro regional. Y quiero resaltar justamente en esta mención de la palabra primer foro regional que con ello hay una manifiesta voluntad de acercar los recursos humanos en salud a la problemática de la mejora de la salud de los pueblos indígenas. Efectivamente, yo creo que para ninguno de nosotros escapa, pero tampoco escapa para la vista de las estadísticas, de los políticos, de la población en general, particularmente de los pueblos indígenas de esta América, de que en general los pueblos indígenas manifiestan una situación en salud que los aleja de algunos de los indicadores tradicionales de medir la salud. Morbilidad, mortalidad, acceso a servicios de salud, bienestar, etcétera, reflejan que los pueblos indígenas en general tienen una situación que debe ser mejorada. La idea justamente de este foro se inscribe en este camino. Hoy, sin lugar a dudas, han madurado algún grupo de condiciones. Hay experiencias en los países que conviene intercambiar porque somos del credo de que en el intercambio de las experiencias de éxito, también de las que no han tenido éxito en los países, se puede sacar un aprendizaje común que nos beneficie a todos. Yo quiero referirme en particular en este evento de que preparando toda la organización del mismo y haciendo una recopilación de las experiencias, nos dábamos cuenta que había por lo menos dos estrategias de manera muy clara para tratar desde la problemática de los referón, desde los aspectos de los recursos humanos de acercar los servicios de salud a la realidad y a las necesidades de los pueblos indígenas. Una buena parte de estas estrategias estaban centradas en el aumento de las competencias culturales de los trabajadores de la salud que trabajan en pueblos indígenas. Otra parte de las experiencias estaban enfocados a incrementar el número de profesionales de salud de los propios pueblos indígenas, autóctonos de sus comunidades, como una manera de garantizar autosuficiencia también para la prestación de servicios de salud. Hay muchas explicaciones del atraso en salud que se refleja en los pueblos indígenas. Determinantes sociales de la salud son de manera clara e inciden en esta realidad, pero particularmente nosotros creemos que desde los servicios de salud y con el aporte central de los recursos humanos que con ellos trabajan, algunas de estas brechas se pueden ir cerrando. Por mi ubicación en Panamá, me referiré a algunas experiencias en Panamá de éxito. En este momento, en algunas de las zonas indígenas, tenemos líneas de desarrollo que convergen hacia integrar la interculturalidad de los pueblos indígenas, su diversidad, su reconocimiento, tanto en infraestructura como en preparación de los recursos humanos que trabajan en estos servicios de una manera más clara a las necesidades de los servicios. La idea es aumentar la cobertura de los servicios de salud en las zonas indígenas. Hoy sabemos de manera clara que no es lo mismo disponibilidad de servicios que acceso a servicios como tampoco uso de los servicios por los pueblos indígenas. La verdadera cobertura de los servicios de salud y con ello el abordaje determinante de la situación de salud de estos pueblos se manifiesta cuando realmente se hace un uso de los servicios de salud. Hacia eso es que encaminamos algunas de las iniciativas. De igual manera, todos los países tienen una riqueza de experiencias de esta naturaleza. En la Organización Panamericana de la Salud nos congratulamos de haber podido trabajar con socios, con el Banco Interamericano, con el Ministerio de Salud de Canadá, con los países de la región, en generar en este primer foro un espacio de diálogo y de encuentro, de intercambio entre todos ustedes, que esperamos que al final de la jornada cada quien regrese a su país con una mochila repleta de las experiencias de otros países, con ideas novedosas que pueden aumentar y mejorar la perspectiva de formación de los recursos humanos, pero en fin, la mejora de los servicios de salud para atender las necesidades de los pueblos indígenas. En la Organización Panamericana de la Salud estamos comprometidos con los gobiernos, con los países, con los ministerios de salud en ayudarlos en este desarrollo. Transmito a ustedes también un mensaje de la directora de la Organización Panamericana de la Salud. Ella ha seguido de cerca detalles de la lista de participantes de la convocatoria del programa de la reunión y me pidió en esta ocasión transmitirle un saludo y sus mejores deseos de éxito. Que la plataforma que nos propusimos crear de intercambio de experiencias y sobre todo de que queden conectados entre ustedes, entre todos, entre nosotros también, para poder seguir mejorando constantemente este desafío, esta deuda que tenemos con mejorar la salud de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias y muy bienvenidos todos a Panamá. Gracias. 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 Gracias.